Yo soy Manuel Fajardo y para mí es un placer acompañarles en este el resumen de las noticias más relevantes que ustedes pudieron ver a través de nuestra señal. Comenzamos de inmediato con todo lo que va a ser una intensa jornada de protesta nacional que se va a dar el día de mañana. Todo esto por la exigencia de los diferentes gremios, todos vinculados con el sector salud, de que haya mejores insumos y calidad de servicio para darle a los pacientes de las diferentes patologías. Las federaciones y colegios de profesionales, bioanalistas, médicos, odontólogos, farmacéuticos, nutricionistas, enfermería, fisioterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, conjuntamente con los sindicatos de empleados, SUNEPSAPS y el sindicato de obreros, FETRA Salud, estamos el día de hoy convocando para una protesta pacífica nacional el día de mañana de 10 a 2 de la tarde en las puertas de los centros asistenciales de salud. Esta protesta pacífica la estamos realizando porque ya estamos cansados de esperar respuestas que no obtenemos del Ejecutivo Nacional. Hemos agotado todas las instancias gubernamentales, hemos denunciado en todas las instancias la situación tan grave que viven nuestros centros de salud por la falta de insumos, de reactivos, de equipos, de mantenimiento de los equipos, de medicamentos, entre otros. Y por eso el día de mañana, una vez más, pero contundentemente a nivel nacional, vamos a alzar nuestra voz para decirle al Ejecutivo que nuestros pacientes están padeciendo por no tener los insumos necesarios para solventar sus problemas de salud. Los pacientes están muriendo en los centros de salud y nosotros no podemos seguir siendo responsables de esta situación. Además, aunado a estos, tenemos que denunciar una vez más el salario tan bajo, el salario tan injusto que estamos percibiendo todos los trabajadores del sector salud que no llega ni al 5% ni al 10% en muchos casos de la cesta básica que está alrededor de 52 millones de bolívares. Nos encontramos en una catástrofe con respecto a la salud, donde nuestros pacientes ya no tienen medicamentos, insumos, los servicios públicos carecemos de ellos, además de eso, inseguridad en las instituciones, falta de medicamentos, falta de medicamentos, falta de alimentación adecuada dependiendo a la necesidad de cada uno de los pacientes, la diáspora de nuestro personal, tanto médicos, enfermeras, licenciadas en bionálisis, nutrición y dietéticas, odontólogos, nosotros, obreros, porque ya hasta nuestros obreros están huyendo de este caos en que se encuentra Venezuela. Queremos exigirle que nos aumenten el salario al costo de la cesta básica y esa es una de las razones por las cuales mañana, a nivel nacional, estarán todos los trabajadores de la salud, ¿verdad?, exigiéndole el aumento salarial. Es decir, hay que cuidar a todos los trabajadores que se quedan en el país y cómo hay que cuidarlos, garantizándoles que tengan buena alimentación, que tengan salud, que tengan seguridad, que tengan transporte, que puedan cubrir sus necesidades básicas. Declaramos y no pronunciamos que no participaremos el día de mañana 17 de abril en la paralización que se está pidiendo de los centros hospitalarios. Nosotros como Sindicato Único Nacional de Médicos sí defendemos al gremio, pero estamos claros que esa no es la forma para defender al gremio sometiendo a la colectividad a una serie de penurias que en estos momentos ya se encuentran pasando. Pasamos a la materia política, por supuesto, a los distintos pronunciamientos luego de lo que fue el desarrollo de la Cumbre de las Américas y también la reunión que tuvieron el Parlamento de las Américas, donde la representación de la Asamblea Nacional dio un balance sobre su participación en esta reunión que se dio previa a la Cumbre de las Américas que ustedes pudieron ver a través de nuestra señal. Esto es un gobierno presionable. Las elecciones eran el 22 de abril. La plenipotenciaria, supuesta plenipotenciaria de la Asamblea Nacional Constituyente, en voz, por cierto, de Gustavo Cabello, decía, mira, el 22, primer cuatrimestre, no es el 22, el 20, no fue a Lima. Es un gobierno sin duda alguna sujeto a presión. Ahora, la presión es únicamente internacional, no puede ser ni debe ser así. Creo que la Comunidad Internacional está muy clara con lo que sucede en Venezuela, está muy clara además con sus pronunciamientos de primeros mandatarios y de primera línea parlamentarios, congresos del mundo. Recibimos la solidaridad también del presidente del Congreso del Perú, Luis Galarreta. La verdad, impresionante el nivel de entendimiento y conocimiento que hay con la crisis venezolana. Ahora, la presión también tiene que derivar ahora de un proceso de movilización social en Venezuela. Ahí están las reivindicaciones justas del pueblo de Venezuela, por las que emprendimos acciones no solamente en el 2017, sino en el 2015, 2014, 2007 y en muchas otras ocasiones. Debemos retomar confianza en este momento de cara al pueblo de Venezuela, para poder nosotros ejercer la presión necesaria para exigir lo que nos corresponde como pueblo. Ahora, el dilema no es si votar o no. No, el dilema todos queremos votar, todos queremos superar la crisis. El 80% del pueblo de Venezuela quiere sustituir a este gobierno nefasto y trágico que nos tiene sumidos en la miseria. El dilema debe ser cómo nos integramos, cómo nos unimos, cómo nos aliamos para poder exigir las condiciones. Que por cierto, no solamente es de la mesa en la unidad. Hoy uno de los candidatos, varios de los candidatos, por cierto, que están inscritos, también hablaban de esas condiciones. El llamado es a luchar por esas condiciones. No perdamos el tiempo atacando a los diputados que estaban o no estaban en la cumbre. No perdamos el tiempo atacando a los diputados o no que estaban exigiendo condiciones en el mundo. El enemigo es uno. Es el hambre, es la miseria, es la desidia, es la mediocridad de este régimen. El adversario está muy claramente definido. La caracterización está agotada. El diagnóstico de Venezuela no solamente lo compartimos los venezolanos, sino el mundo y la región. Es impresionante. O sea, hay dinero aprobado para refugiados, por Dios, en una frontera con Venezuela. ¿Cuándo hayamos nosotros pensado en llegar a ese nivel de tragedia en Venezuela? Desgarra, de verdad, y disculpenla, porque es desgarrador ver cómo sonaba el himno nacional en el plazo San Martín de Lima. De manera muy dura. Ver rostros de venezolanos llorando porque tenían a sus familias a la distancia y no pueden hoy sostener ningún tipo de relación con ellos. Que tuvieron que despedirlos, insisto, a la distancia. No pueden estar para su cumpleaños, por las navidades. Y todo producto de un régimen que quiera aferrarse desesperadamente a un poder que ya no tiene. Que ya no respaldan. Que ya no genera confianza en sus vecinos, ni sus aliados. Por cierto, veíamos la declaración de Ecuador. Veíamos la participación también de Nicaragua. Ni sus aliados naturales. Hoy respaldan a Nicolás Maduro Moro. Lula, antes de haber entrado en prisión por corrupción, por cierto. Por Odebrecht. Por cierto. Le decían, no te aislas del mundo democrático, Nicolás. Entonces, es muy delicada la situación del pueblo de Venezuela. Los que vivimos hoy en el día a día, a veces nos sentimos abrumados por esto. Pero tenemos que retomar la confianza, la fuerza, de cara a una movilización ciudadana. No quiere decir que sean como el 2017 o el 2014, pero de reivindicaciones claras para poder elegir. También se registraron pronunciamientos y también información relevantes a la primera reunión de mitad de año que hace la Sociedad Interamericana de Prensa. Por supuesto, condenando el tema de la opacidad de la información. Y también los países Bolivia, Venezuela y Cuba fueron los más atacados. Es decir, son los países que más restringen la libertad de expresión. Vamos a ver los diferentes pronunciamientos. Este sistema político, económico que nos quiere seguir imponiendo a la fuerza que fracasó en el mundo y fracasó en Venezuela, tiene esa ideología. La ideología de adueñarse de todo el aparato productivo, de servicio, como en efecto lo hicieron en los últimos años. De todo el aparato estratégico, energético y sin duda con la hegemonía comunicacional que tienen Eso ya es otro tema que no vamos a profundizar el día que voy a hablar. ¿Y qué hicieron ellos? Expropiar, pero mejor dicho, robar. Más de 4 millones de hectáreas de tierra que era productiva, que generaban empleo, productos hechos en Venezuela y que hoy están totalmente desolados y destruidos. Confiscaron, se robaron, más de 200 empresas dentro de lo que es el rumbo de alimentos, de industria alimenticia. Y ahí están, sin generar empleo, destruido. Sin contar las 1.500 empresas en otras, en otras, en otros grupos, en otros lados. Prácticamente de manera sistemática y progresiva durante 18 años, destruyeron toda la cadena productiva en el país. Pero es que esa es justamente la ideología del máximo comunismo. ¿Cómo? Destruir todo, ser dueño de todo el aparato productivo y de servicio. ¿Para qué? Bueno, para controlar a los ciudadanos y ellos perpetuarse en el pueblo. Cualquier persona que se vea como posible ganador de una contienda electoral, inmediatamente es inhabilitado. Asimismo, los periodistas, y lo más grave con los periodistas es que los acusan en tribunales militares de conspiradores y traidores a la patria. ¿Cómo puede ser la verdad una conspiración? ¿Cómo puede ser la verdad una tradición a la patria? Y yo quiero alertar a este foro, a este escenario, de lo que se adecina en contra de los periodistas. Recientemente hubo un caso de un dueño en un portal digital que vivía en Estados Unidos. Y fue llamado por un supuesto secuestro de su padre y le informaron los supuestos secuestradores que si no se apersonaba a Venezuela a negociar la libertad de su padre, su padre corría peligro, la vida de su padre corría peligro. Por supuesto, inmediatamente este ciudadano se montó en un avión y llegó a Venezuela. Cuando llegué a Venezuela lo estaban esperando en el aeropuerto para privarlo de libertad. Era una trampa del 10. Yo tengo información precisa y alerto en ese sentido y quisiera que ustedes, informadores, directores de medios, empresarios, indicar todos a los medios de comunicación, alerten a los periodistas venezolanos. Porque este mismo modus operandi lo van a utilizar con todos los periodistas que han tenido que salir de Venezuela porque están siendo perseguidos. Que han tenido que salir de Venezuela porque han denunciado un hecho de corrupción, porque han denunciado un hecho que compromete al gobierno venezolano. Entonces es importante alertar sobre este peligro que se siente sobre los distintos periodistas venezolanos que viven en el exterior. Porque es una nueva forma de persecución a la verdad, a la información, a la libertad de expresión. Ahora vamos a llevarles a ustedes cómo se están ya desarrollando las reuniones preparatorias para lo que será este 19 de abril. Todo lo que va a hacer este Congreso Nacional de la Juventud es todo esto en el marco del Frente Amplio Venezuela Libre. Vamos a elaborar un plan de acción, una estrategia importante, una narrativa que permita salir de una vez por todas de esta crisis dictatorial que nos tiene el presidente Nicolás Maduro. Un mensaje también a nuestros compañeros que están por fuera de nuestra frontera. A los más de 3 millones de venezolanos que están en la frontera, que la gran mayoría son jóvenes venezolanos que tuvieron que irse en trochas para vender tizanas. Para de alguna u otra forma, así como se burlaba el presidente Maduro de que algunos de los jóvenes profesionales de este país están limpiando pocetas en el exterior, pues nosotros les llamamos un mensaje también a ellos. Que nosotros sabemos que ellos quisieran estar aquí con nosotros para poder discutir la grave problemática que está atravesando el pueblo venezolano. Un llamado a todos esos jóvenes que también enviaron sus propuestas vía web desde Perú, Chile, Uruguay, desde todo el mundo. Enviaron propuestas importantes que se van a discutir en este escenario, en la Universidad Central de Venezuela, porque esta es la casa que vence la sombra y no nos van a detener. Porque Venezuela somos más los que queremos el cambio trascendental para poder salir de esta crisis que atraviesa nuestro país. En las redes sociales del Congreso de la Juventud hay un correo, hay un Google Forms, donde distintos muchachos, como ya lo mencionaba, desde Perú, Chile, Argentina, desde toda América Latina y también regiones de Europa, desde Estados Unidos, compañeros que son ingenieros, que son arquitectos, que son abogados, que son distintas profesiones que se han formado en este país y que lastimosamente han tenido que atravesar fronteras para poder buscar una oportunidad que su país no le da. Ellos han, de alguna u otra forma, enviado sus propuestas, pero sin embargo, como este es el primer arranque, no descartamos cualquier otro tipo de estrategia que tengan los muchachos en conjunto con nosotros para poder también, digamos, cohesionar los planteamientos. Tanto de esos jóvenes que son iguales a nosotros, porque esos muchachos que hoy día están vendiendo tizana en Chile, son de igual forma compañeros nuestros como los pocos que hacemos vida en las casas de estudio, porque más del 70% de la deserción estudiantil en los distintos renglones, como el universitario, educación media y hasta en primaria, son los mismos problemáticas que están atravesando. Y le decimos a esos muchachos que están fuera de su frontera que después del 19 vamos a construir una ruta de acción, un plan político esencial para salir a la dictadura y que ustedes puedan regresar a su suelo patrio. Desde la juventud de nuevo tiempo, de caras al Congreso de la Juventud, nos preocupa mucho la cantidad de jóvenes que se han ido y hemos dado cifras de la cantidad de jóvenes que se han ido, que son alarmantes al país. Nosotros hemos además agotado las instancias institucionales. Nosotros exigimos durante la gestión de Ramos Ayú al ex ministro de la Juventud, Mery Maldonado, que rindiera cuentas a la juventud a la cual cobardemente no asistió a la Asamblea Nacional. Y actualmente el ministro Pedro Infante, por dignidad, debería renunciar al cargo al cual ocupa, porque ha fracasado en todas sus políticas institucionales. Nosotros tenemos la esperanza no solamente de estar claros que la crisis en Venezuela existe y que el culpable es Nicolás Maduro y su gabinete, sino que además tenemos la esperanza de que los jóvenes que se han ido, ese 67% de jóvenes de total que se han ido del país producto del desempleo, de la desesperanza y de la violencia, tienen la esperanza de regresar a Venezuela. Y nosotros en este Congreso de la Juventud vamos a plantear un programa al cual hemos llamado que el Estado vuelvan caras. Una vez que este gobierno, Dios mediante, con la voluntad de los jóvenes, con la voluntad de la fuerza, de las madres, de la mujer venezolana, salga de Miraflores, con la fuerza institucional que los jóvenes debemos dar en la calle y agotar todas las enmiendas, esos jóvenes van a regresar para reconstruir el país que todos queremos. De tal manera que invitamos a todos los sectores de la población a que asista a la Universidad Central de Venezuela, jóvenes, madres, desempleados, todos los miembros de nuestra sociedad venezolana, a que escuchen a la juventud. La gente necesita esperanza. Y este 19 de abril, reivindicando la fecha de la independencia de Venezuela, va a escuchar usted en su casa, madre y padre venezolano, la esperanza de la juventud que habla y la juventud que quiere un cambio para que regresemos a un país verdaderamente honesta, democracia y plenas libertades. Inmediatamente se hizo el aumento del 58% decretado por el Ejecutivo Nacional en una gaceta que salió con fecha, finales de febrero, en la primera semana de marzo, el Ejecutivo Regional solicitó los recursos para poder pagar el aumento a todas las dependencias del Gobierno Regional. Es decir, el día 8 de marzo solicitamos 722 mil millardos de bolívares para poder pagarle el aumento y todos esos pasivos laborales que se generaban a razón de dicho aumento. no solo al personal de la salud, al personal administrativo, al personal obrero y al personal de educación, haciendo el cálculo de todo lo que corresponde al ejercicio fiscal del año 2018, 722 mil millardos de bolívares. Cuando nosotros hacemos esa cuenta, el pasivo laboral de lo que corresponde al año 2018 asciende de 900 mil millones de bolívares, el cual al dictarse los créditos adicionales solo se le ha aprobado al Estado Táchira 50 mil millardos de bolívares. La información que nos dan en la ONAPRE es que los presupuestos de las nóminas de los entes dependientes de la Gobernación del Estado van a ser aprobados de manera mensual y se bajarán los créditos adicionales de manera mensual de forma tal que este presupuesto de más de 900 mil millardos de bolívares se asignará a las finanzas o a las arcas del Estado de manera mensual de acuerdo a la distribución presupuestaria que tenga cada una de las nóminas de los diferentes entes. Hasta aquí el resumen de las noticias más relevantes que ustedes pudieron ver a través de nuestra señal. Los invitamos a estar muy pendientes. El día de mañana vamos a estar transmitiendo completamente en vivo esta sesión de la Asamblea Nacional que va a discutir el antejuicio de mérito en contra del presidente Nicolás Maduro que se dio con el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y es el Tribunal Supremo de Justicia legítimo. Así ellos se hacen llamar a través de las redes sociales. Igual todas estas informaciones usted las puede ampliar a través de nuestra página web www.bpitv.com Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.